¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy chicos Estamos aquí después de Básicamente un maldito MES de mierda Sin subir vídeos tío Estoy furioso, ¿vale? Estoy furiosísimo Porque básicamente he tenido muchísimos problemas Con la PC Muchísimo problema Con la capturadora Y no he podido tener, o sea, no he tenido tiempo Básicamente entre muchas otras mierdas De grabar vídeo, pero aquí estamos Nuevamente Con este juego chino, japonés Y lo que sea Que es de terror, estoy super hype Estoy super hype, estoy sobre aquí O sea, aquí estoy normalmente Pero ahora estoy aquí, ¿vale? Ahora estoy aquí chaval No sé si veis, ¿vale? Estoy más arriba de la cámara, loco Entonces, no sé por qué esta mierda está sonando Tío O sea, eso se vio claro, ¿eh? Pero bueno Estamos aquí en este juego de terror Que no sé de qué carajo se trata Pero... Se escucha algo, digo Bueno, me da igual Y vamos a escoger el idioma Japón, no El idioma español, ¿vale? Vamos, esto está grabando, loco Porque si esto no está grabando Vale, esto está grabando Es que no me acuerdo ya ni grabar, tío Ok Si usted es un miembro de su familia Sufre de epilepsia, ¿vale? No Consulte con su médico O sea No creo que esté tan fuerte el juego Pero... Pero no 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 es el caso Ok No sé si ponemos los apaguelos Porque si me veis así, ¿vale? Si me veis así A la verga Si me veis así Es que básicamente no veo ni mierda, ¿vale? Pero si me pongo los lentes No me veo nice aquí en la cámara con vosotros, ¿vale? No soy el mismo Playmaster ¿Sabes lo que te digo? Un cuchillo, un tío en la puerta Esto empezó muy bien, ¿vale? Ok Eh... Sin introducción ni nada Te meten así Te la meten seca Déjame... Déjame ver Esto se puso intenso Oh, oh Esto se puso intenso No veo bien desde aquí, ¿vale? Por lo cual No le bajéis al sonido, ¿vale? No le voy a tocar al sonido esta vez Al puto límite, tío Nos vamos Directo Directo, sin grasita Completamente Introducirnos En la base Ok Eh... No sé qué es esto Humo Hay quien está jugando algo por ahí Y yo no soy So Esto está cargando, ¿vale? Vamos a esperar que cargue Te digo, estoy muy hype Estoy muy hype Debe ser el café Pero yo no quiero espolear Dale, loco Dale, dale Que no me vengas con tutoriales Que no se ve ni mierda Ok Voy a tener que ponerme los lentes, chicos O sea Sé que lo dije Sé que me veo Fatal Parezco una puta vieja Con los espejuelos Pero Joder, Dí Está sucio O sea Minuto Un minutico Me veo de la puta mierda Pero déjame No sé si quedarme con la hoja Me quito la hoja A ver qué tal Me veo Me veo igual de fatal Pero me da igual O sea Por vosotros Me pongo los espejuelos de mierda Y vamos Esto Esto mola O sea Asamos el volumen Si no asamos el volumen a tope No estáis conmigo, ¿vale? La linterna La puta linterna No puedo coger la linterna Vale Qué bien, tío Una linterna que me ponen Para no cogerla Joder Me ha asustado ahí O sea No voy a exagerar Ningún susto ¿Vale? No veo ni mierda, tío O sea Necesito a la puta linterna ¿Vale? Eh... ¿Aló? ¿Qué es eso? ¡Ah! Coger Vale, vale, vale Utiliza la linterna Pero que me estás contando Pero que me estás contando Cogí la linterna Y me te transportó Al garaje ¡Oh, tío! La linterna La linterna Está Muy cabrona Solo voy a decir eso ¿Qué pedo? Vale, vale Es que Con el A Vale Con el A Puedo seleccionar Básicamente todo O sea Increíble, tío ¡Uff! Bueno Pues vamos a Esto va a ser un juego En lo que voy a tener que Buscar cosillas Buscar llaves Y eso Supongo Puto ruido El refri Vale, tío Es que ahora soy gilipollas Si es abierto Y no puedo pasar ¡Joder, tío! ¿Quieren agüita Un refresquito Un Coca-Cola? Vale ¿Cómo me agacho? Vale, con el LT ¿Vale? De puta madre Me gustaría saber Cómo cojo O sea ¿Cómo cojo, tío? Eso es lo que quiero saber Parece que no se abre ¡Hostia, tío! Esto me da un mal rollo Del culo O sea Esto me da Un puto mal rollo Que flipas, loco O sea No ha pasado nada Pero es que Vamos Que no tiene tampoco Los gráficos aquí Que yo diga Que ojo Por Dios Pero Pero es que El sonido, loco Sonido Es que ya estoy grisado El puto sonido De todo, tío Hasta de la grapa Esta en el piso No me jodas O sea Mira Mira Con que salga ahora Aquí mismo Me cago Y termino el vídeo Así de simple Me voy a dedicar El puto ojo Vale, vale El puto sonido De los cojones ¿Puedo entrar aquí o qué? Vale, puedo entrar, tío Puta mala ¿Sabes qué? No sé si quedarme afuera O quedarme adentro, tío Pero el sonido afuera Me está jodiendo mucho La cabeza, loco ¿Qué es esto? What the fuck is that, bro? Vale Puto gelo Es que te digo los sonidos, chavales O sea Subir el sonido a tope, tío Espera ¿Sabes qué? Si hay una opción de subir los sonidos Lo voy a subir a tope, chavales O sea No sé si es buena idea No sé si esto es Básicamente Sano para la mente ¿Puedo subirlo qué? Uf Disfrutéis Que lo disfrutéis, ¿vale? Vale, creo que ¿Se subió o qué? ¿Se subió, se subió, se subió? Vale, se subió Hostia, tío Vaya que los gráficos Tampoco están nada mal 1999 de junio, tío Pero hay más sensación de una Bueno, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Espero que este refrigerador Está un poquito mejor, ¿vale? Tenemos aquí Hot Pocket ¿Qué es esto? Pizza, ¿vale? ¿Qué es esto? Un melocatón Ok, piña Y vamos a cerrar el No quiero un buquesa, tío Maldota ¿A quién quiere? Se le antoja Vale, papayón Vamos a ¡Joder, tío! Puto teclado Vamos a cerrar esto, ¿vale? Perfecto, chavales Perfecto Ok, tenemos una Aquí que no sé para qué Tenemos Hot Dog Y un plato de Spaghetti Ok, o sea Literalmente ahora mismo ¡Jo, jo, jo! Esta es nuestra mujer, tío ¡No está mojada! Esta es nuestra mujer ¡Esto no está mojada! ¡Esto no mola! ¡Esto no mola! Me importa un culo Ok Digo Vale, la información es bastante valiosa Por aquí sale la tía del aro, tío Vale, supongo que tenemos que buscar el El vídeo, ¿no? O tenemos que poner play a esto, tío Es que estos están Ok ¿Dónde está el play aquí, tío? Estos televisores del año de la ¿Del año 1? Vale ¿Y si desconecto aquí, qué, tío? ¿Puedo desconectar? O sea, no quiero que esta mierda se prenda En ningún momento de mi vida, tío ¿Sabes lo que te digo, loco? Ok ¿Qué hay en esta jugueta? Uf, uf, no hay nada Perfecto, vamos a dejar la vista ¡No, que no te prendas más, coño! Que me da una mala impresión esta mierda Vamos ¡Hostia, tío! Te juro que estoy cagado y no ha pasado nada O sea, esos son los juegos que me gustan Los juegos que me hacen cagarme sin pasar nada, tío ¿Qué es esto? Un pezco del culo, tío O sea, ¿con qué se ve? Vale, con el GT Menuda caja que es ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Buenas habilidades! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, un pezco! ¡No puedo creer que te hiciste esto! ¡Oh, Dios mío, un pezco! ¡Oh! ¡Es un pezco! ¡Oh, Dios mío, un pezco! Ok, ok Me pongo un culo, ok Vale ¡Que te calles, tío! ¡Ya sé que te regaló un maldito perro! Love for life I love dogs Ok, vale Black arrow Uf, flecha negra Eso suena amenazador ¿Qué es esta mierda, tío? No sé exactamente qué está pasando aquí Pero ella ya puede dibujar algo mejor que yo Se supone que este guapo soy yo Esta guapa es mi hija Y esta otra guapa Es mi esposa Tres guapos ¿Qué más puedo pedir? No, no empecéis con esto, chavales No empecéis con esto que sufro No estoy exagerando, te lo juro, tío Mira que si sale algo aquí, me cago Es que el volumen está puro a todo pedido Y esta foto de mierda, no me jodas What the fuck is that, bro, eh? What the fuck is that, bro, eh? No puedo, bro, eh? O sea, no puedo, ¿eh? Si ha caído la puta puerta Si ha caído la puta puerta O sea, no puedo, tío No puedo, tío, no puedo No puedo, tío, pero es que me hago en mi mente Me hago en mi mente Puros rollos, tío Es a voz, tío No me jodas El cassette Vale, puedo 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 llevármelo, ¿no? No puedo Vale, tío Pura mierda de película Cerrándolo todo La madre What the fuck, bros? Mira Oh, shit Public access What the fuck is that? Welcome back to Cooking with Massimo Cooking con Massimo Così non esco Massimo To cook, suck, to Fuck you, fuck you La cara, fuck you No pancetto, ok? No pancetto, pancetto Cagliate la puta bochetta Mira, loco ¿Qué pingas es esto? Vale, vale, vale ¿Qué es esto, tío? La máscara del culo No me jodas ¿Quién carajo tiene eso en su puta casa? ¡Nadie! Que es esta bella, hermosa Oh, qué altura Oh, vale Supuestamente este huevo soy yo Obviamente el parecido Es obvio La mujer Esta es mi esposa Y esta es la hija Oh, qué sexy Y este es el mundo ¿Pero por qué todo tiene que sonar del culo? Esa fue una puerta No me jodas Vale Esas putas máscaras O sea, no sé qué carajo tengo que hacer, tío Pero estoy cagadísimo ahora mismo Una escalera Ni de coña Pero hay que subir Porque soy un jodio pro Esta vieja, loco ¡Uh! ¡Chavales! Vamos, qué clase hago acá, eh Quiero salseo Salseo Quiero puto salseo ¿Qué es esto? Una puta respiradora No, no, mira Ni de coña aprendo eso Que se manda un ruido de mierda El juego está O sea El juego está flipante, loco O sea, me encanta, tío Llevo 15 minutos grabando Y no ha pasado ni mierda Pero me encanta Es pofa Esta es aquí Es pofa Oh, aquí hubo Oh, aquí hubo cosas sexys Loco Aquí hubo despelote Loco Ok, ok No quiero entrar en detalles Pero hubo cosas muy sucias Muy sucias Vamos a ver En todas las casas hay un puto televisor del año 1 Joder, tío El espejo de los cojones No me gusta Qué verga Qué es eso, loco Mira, loco Mira, te vas al culo Te vas al culo Joder, loco ¿Quién cojones cagaría en esta taza? Yo no ¿Quién cojones cagaría en esta taza? ¿Para qué cojones se me ocurre de cagar a esa mierda, tío? ¿Qué es esto? Un pomo de shampoo Vale, shampoo O sea, lo dije Obviamente Yo sabía que era shampoo Vale, vamos a dejar esto aquí Y vamos a seguir investigando, tío Es que hasta ahora no he visto ni mierda, eh Vamos a ver el exterior No, el exterior, mis cojones No voy a ver ni cojones de exterior No, cierre la puerta ¿Por qué cierre la puerta? Abre la puerta Vale, básicamente el pasillo de la muerte ¿Ok? ¿Podemos encender la luz? Me veo mejor con luz ¡Oh! ¡Uh! ¡El cuarto de la beba, tío! Vamos a ver qué coño hay aquí ¡Segamos la puerta! ¡Seguete, coño! ¡Oh, Dios! ¡Oh, el cuarto de la... ¡Oh, caballeto! Ok, aquí tenemos el cuarto de la beba La cual no está, ¿vale? Eh, un perro Yo creo que este es el perro que les regalamos Vale, no quiero espolear Pero Es posible Loco, esto es como que demasiado promocional ¿No crees? O sea Vale, aquí le cambiamos de pañal a la beba Pero no hay Díganme O sea, de todos esos juguetes ¿Cuál es el que parece un maldito? Algo raro O sea, el payaso puede que más o menos Pero no me jodas Que esa muñeca, tío, parece del diablo No me jodas ¿Puedo cogerla? Hostia, tío O sea, o sea O sea, vale, vale Es que no puedo más, tío O sea, te lo juro, tío Mira, estoy cagadísimo ahora mismo, tío O sea, estoy cagadísimo Puta La pobre Ok, vamos a ver que aquí El baño de los cojones Que el cielo, coño Vale Un espejo todo negro Completamente normal, carajo Papel sanitario en el piso Y una taza que no pienso Que no pienso destacar Vale Vamos a ver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué deseas, coño? ¿Qué cojones, tío? Mira, yo Yo dejo esto aquí, tío Te lo juro O sea Vaya cuarto ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Mira, loco Yo paro aquí O sea Yo me detengo aquí, tío La música del culo O sea La música del culo Mira que te fue Que te dé un duro, tío No es que yo no puedo más, tío O sea Te lo juro, chaval O sea El ruido Las cosas El ambiente No me late, tío O sea Si ustedes quieren Que siga subiendo videos De esto Voy a hacer un esfuerzo, tío O sea Prometo Si me lo pedís Si me lo pedís Si no A la mierda Si me lo pedís Voy a subir un video más Un video más No sé si voy a subir más Pero un video más Si voy a subir Para ver más o menos De qué va No he completado el objetivo El objetivo era Conseguir unos billetes O algo así No sé Pero es que no puedo, tío O sea Aquí dice Tu mujer te ha dejado Un mensaje en el teléfono Del coche Pidiéndote que encuentre Sus billetes de avión Está esperando En la puerta De embarque Y no los encuentra Registra la casa En busca de los billetes Básicamente Es la única mierda Que hay que hacer Y mientras que estés buscando Los putos billetes Va a aparecer 50 mil cosas Si ustedes quieren Que siga subiendo videos Sobre estos chicos Déjenme saber En los comentarios ¿Vale? Si no No voy a subir ni mierda Este juego me pone Me iriza, tío Te lo juro O sea Está fuertísimo, chaval Está súper fuerte Está súper fuerte Yo sé que Es bastante sencillo Verlo 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 En tu teléfono En tu tablet Lo que sea Que lo veas Pero jugarlo, chaval Es que te cagas Te cagas Te cagas Te juro que te cagas ¿Qué? ¿Esto estaba así? ¿O qué? Vale Es esto Y se ha ruido, tío No me jodas Se ha sacado Mira mis cojones Mira mis cojones Mis cojones En la mano Mis cojones En la mano Y en la garganta Hasta aquí Espero que Habéis disfrutado del video Yo lo disfruto Aunque me cagué muchísimo Espero que si queréis Otro video sobre esto Déjame saber en los comentarios Un fuerte saludo, chicos Y hasta el próximo video Muy pronto Ya voy a editar esta mierda Para salir de esta mierda Un fuerte saludo, chicos Hasta el próximo video Muy pronto Chao Chaval, chaval El puto sonido, poco Uh